Yo no soy celoso La verdad es que yo te quiero Pero tú no me confieres Lo que pasa es que eres tú Por un poquito de luz Yo no soy celoso Yo no soy celoso A mí no es lo mismo Yo no soy el otro Pero te quiero Te quiero mucho más Y te quiero así Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Así que me La verdad es que yo te quiero Pero tú no me confieres Lo que pasa es que eres tú Yo no soy celoso Yo no soy celoso Yo no soy celoso A mí no es lo mismo Yo no soy celoso Yo no soy celoso Pero te quiero Te quiero mucho más Y te querré Y te querés, así te querés Y te querés, así te querés Y la verdad es que yo te quiero, pero tú no me compienes Lo que pasa es que eres tú, un poquito celoso Yo no sé lo soy, yo no sé lo soy, a ti no me compienes Yo no sé lo otro, pero te quiero, te quiero mucho más Y te querés, así te querés Yo no sé lo otro, pero te quiero mucho más Y te querés, así te querés Yo no sé lo otro, pero te quiero mucho más Yo no sé lo otro, yo no sé lo otro, yo no sé lo otro Yo no sé lo otro, yo no sé lo otro, pero te quiero mucho más Y te querés, así te querés Yo no sé lo otro, yo no sé lo otro, yo no sé lo otro Yo no sé lo otro, yo no sé lo otro, yo no sé lo otro